Se une el Puente de las Damas, ubicado en la zona de México, el Cinco, como uno de los atractivos turísticos para visitar en esta temporada de azueto. Incluso, el Ayuntamiento Tapatío realiza recorridos gratuitos con guías certificados para escuchar la historia de este monumento de Guadalajara recién rehabilitado. Los recorridos para esta edificación, que data del siglo XVIII, se efectúan en grupos de 10 a 15 personas de martes a domingo, desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde y su duración es de 15 a 20 minutos. El Puente de las Damas fue descubierto en el 2016 y en su interior cuenta con 12 pasarelas sobre las barrancas y arroyos de la ciudad, en donde hoy se encuentran construida la calle Colón. La historia cuenta que dicho puente facilitaba el desplazamiento de las mujeres que elaboraban en tareas domésticas y les permitía acudir a las celebraciones religiosas en el Templo de México, el Cinco, cruzando el arroyo El Arenal. Este nuevo atractivo estará en espera de que los turistas que visiten Guadalajara acudan a conocer el contexto para el que fue creado, además de una experiencia lúdica inolvidable que guarda la historia de la capital del estado. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldane UDG TV Canal 44, Henry Saldane